Bueno, como se lo decíamos en la nota anterior, Mexicanos continúa con los problemas. La alcaldesa municipal asegura que diversos factores están afectando a esta situación, entre estos campañas externas e internas para hacer quedar mal el trabajo de la municipalidad. Así lo dijo. Nosotros estamos haciendo el mayor esfuerzo, pero aquí hay factores externos que no podemos controlar. A pesar del esfuerzo, los camiones de la basura no han dado abasto. Ya que los desechos sólidos continúan este día en el municipio de Mexicanos. La alcaldesa asegura que, en parte, la población no colabora con el aseo de este municipio. El día de ayer andaban los camiones recolector de la basura. Voy a hablar de la zona de la Zacamil. Quedó limpio como a eso de las 10 y media de la mañana. A la una de la tarde ya la gente había ido a depositar bolsas de basura. Según la Edil, también existen personas que se encargan de tirar basura en diferentes puntos para dañar la imagen de la comuna. Hay denuncias de los vecinos que sale un camión de aquí de Cuscatanzingo con basura, la tira en calle Amariona, ahí nos tiran la basura. Allá en la Zacamil llega un pica rojo, un pane blanco también a tirar la basura, como a eso de las 11, una de la mañana. La alcaldesa aseguró que ha contratado a una empresa privada para que apoye a la municipalidad en la recolección de los desechos sólidos y así evitar que estos generen mayores efectos nocivos a la salud de los habitantes. José Eduardo Sánchez para Tele2.